muy buenas a todos mi nombre es alfredo rave mejor conocido en las redes sociales como mostró y hoy te vengo a hablar sobre el nuevo parche que acaban de salir si el nuevo el nuevo parche que acaban de sacar el axi infiniti si había en el mismo parche que habían echado para que echaron para adelante y echaron para atrás y echaron para atrás y echaron para adelante de nuevo pero le cambiaron los nombres a todos porque algunos funcionaban otros no pues ninguno funcionó bueno más el primero y no funcionó más ninguno y lo echaron para atrás y bueno ahora tiene el nuevo y yo estoy seguro de que ellos vieron uno de mis vídeos y dijeron o tiene razón este mostrante y cómo le vamos a cómo le vamos a poner el nombre 1.1.0 a cómo le vamos a pues lo cambiaron le pusieron más fácil ahora es 111.1.1.1 más fácil chicos entonces chicos todo lo que tienes que saber sobre este parche que es prácticamente lo mismo que el parche anterior que no funcionó te lo voy a decir por aquí te voy a decir cómo vas a instalar el nuevo parche te voy a decir lo que tienes que hacer para que todo te funcione y vas a ver cómo hacerlo ok así que si quieres saber esto y más primero tienes que darle un like a este vídeo suscribirte al canal y activar la campanita para que te aparezcan esas notificaciones cada vez que tengamos nuevos vídeos en el canal así que comenzamos ok chicuelos como les dije antes a antes como les dije antes aquí le voy a decir las actualizaciones que este nuevo parche 1.1.1.1 señores qué pasa había echado el parche para atrás porque no funcionaba porque estaba teniendo problemas lo volvieron a echar para atrás ahorita la mañana lo activaron no funcionaban las conexiones en pvp y ahorita aparentemente está funcionando con normalidad he jugado varias partidas y bueno no han no ha habido ningún tipo de problema por ahora y bueno no man no tampoco me han lanzado el poco crítico que estaban lanzando durante la semana pasada así que esperemos que todo eso esté solucionado ok ahora vamos a ver rápidamente lo que nos dicen por aquí domos y caballeros tocó 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 ok en el canal de axe infinity y en mi canal en la parte de anuncios de axe infinity tienen la nueva información señores aquí está por aquí perdí por aquí dice nuestro equipo ha trabajado muy duro para para arreglar algunas cuestiones que causan problemas en nuestros primeros dos intentos pero cuando encerramos atrás para adelante pero ahora ok ahora estamos una nueva versión del juego que incluye mejoras en el rendimiento del juego y el regreso de los desafíos a tus amigos ok como ya lo saben lo hace un resumen porque no quiero no quiero leer todo esto porque me fastidia cuando estoy viendo algún youtuber o algo y se ponen a leer resumen chicos resumen se va a activar el modo de atacar a amigos o sea puedes pelear contra sus amigos sin ningún tipo de problema como lo hace señores pues fácil tú te vienes pagar para tu juego pues entras a esta parte que está aquí este trofeito chiquito que está aquí con carita y aquí pones agregar un amigo y aquí vas a colocar en la dirección running que te va a mandar a tu amigo a mira tengo gente aquí me está pidiendo para ser amigos y yo soy amigo de todo el mundo venga yo lo hago yo lo acepto para tener amigos bueno éste los tienes aquí y bueno cuando ellos estén conectados te va a aparecer por aquí un botoncito que dice para retarlo pues tú lo retas y a él le llegará y entonces él aceptará o no aceptará y tú pelearás con ellos esto es genial si tú eres un becario o un becado porque pueden jugar entre ustedes practicar y podrán ayudarse señores voy a dedicar un día a la semana para jugar en twitch voy a ponerme en twitch a jugar contra followers ok y vamos a pelear entre nosotros y le voy a decir que pienso que hicieron mal que pienso que hicieron bien o lo que sea ok así que espérense entren al discord entren al twitch entren a todas las redes sociales y síganos por aquí en youtube porque voy a decir el día en que vamos a tener este debate esta velea este distinta confrontación entre followers y nosotros y tal vez vamos a hacer torneos guatales no vamos a hacer torneos chicos así que para todo esto por favor entren al discord y síganos en las redes sociales ahora ya después de que supieron esto pues vamos a seguir con la información que más información tienen señores ahora para cuando cambies los axis entre cuentas se van a reiniciar los level de los axis a 1 ok antes tú podías hacer transferencias de axis entre cuenta y cuenta sin sincronizarlos en el juego explico esto rápido tú sincronizas los axis aquí entras en axis y le das a sincronizar si tú no los sincronizas aunque tú tengas los axis dentro de la de tu cuenta no te van a aparecer ok entonces si tú no sincronizaba si no le damos aquí sincronizar axis el axis no regresaba level 1 eso significa que cuando tú lo regresabas a la cuenta originaria iban a volver con el level que con el que salieron de esa cuenta si yo se lo quité a un becado porque iba a ser un brief lo usé y después se lo regresé y ese becado tenía el axis en level 30 pues bueno le iba a regresar en level 30 pero ahora solamente con moverlo de cuentas pues bueno van a estar en level 1 esto lo están haciendo para evitar los problemas que hemos tenido sobre las energías ok si no lo sabes pues te dejo un vídeo por aquí arriba bueno voy a poner un no te vas a un vídeo porque todavía no lo posteado debe ser el siguiente vídeo que va a colocar que sobre los motivos de baneos ok ahora este qué más qué más qué más qué más los trofeos por debajo de 800 señores ya no van a tener ese lp no va a tener ganancia no importa si tú aquí entras en los trofeos y en los trofeos que estás por debajo de los 800 damas y caballeros no importa si estás jugando en pv o sea en modo aventura o en modo arena no vas a obtener ese lp de ninguna forma para obtener ese lp tienes que estar por arriba de 800 esto lo están haciendo porque están usando bots que lo vas a entender porque en el siguiente vídeo que son los motivos de baneos y no baneos este lo que son los bots bueno los bots simplemente es un software que hace que él juegue por ti todas las partidas entonces para esas personas que tienen esos botes están por debajo de los 800 trofeos entonces una forma para evitar esto fue hacer que se bañaran o que no ganaran personas que estuviesen por debajo de los 800 adicional si descubren que estas personas están usando software pues bueno van a ser baneados y todas las cuentas relacionadas con él seguramente este alguna otra cosa el historial de partidas señores ahora el historial de partidas ya no se van a guardar en el servidor como ustedes saben ustedes entran aquí donde sale este este papelito y aquí les va a aparecer todas las partidas que han jugado y la van a poder ver pues mira fíjense que ya yo no tengo las últimas partidas solamente tengo las dos últimas porque ahora no se van a guardar en el servidor ok solamente se guardan en tu ordenador si tú juegas desde tu ordenador las partidas que ha jugado desde tu ordenador las vas a poder ver y las partidas que juegas desde tu móvil la va a poder ver desde tu móvil pero si tú juegas una partida en tu móvil y entras a tu pc no vas a ver las partidas que has jugado en tu móvil o sea en otras palabras vas a poder ver partidas desde el dispositivo en el cual jugaste la partida dan entendido chicos ahora que más información por aquí pues aquí te dicen que hay que descargar la nueva versión de 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 action finiti para las personas que tienen que tienen el juego en la computadora con hacer esto o sea con abrir el mavis a abrir esto te va a salir aquí un blog o sea para que lo actualice si lo puedes actualizar yo te recomiendo yo te recomiendo que desinstal es el juego porque puede traer algún tipo de error y puede crear secuelas del parche anterior yo te recomiendo que aquí coloques en el buscador un estado va a colocar a o remove program le van a dar aquí van a colocar aquí mavis sky y aquí van a seleccionarlo y desinstalarlo ok una vez que lo desinstalen tienen que ir a una carpeta cualquiera vamos a abrir esta carpeta vamos a ir hasta el comienzo o sea vamos a colocarlo después con entrar a mi pc después entrar la unidad c una vez en yo se va a ir a tu usuario en mi caso es alfred ok y aquí tienes que entrar a data ok si no te aparece esto porque normalmente está oculto tienes que ir a view y envío vas a colocar activar el aire y tendo que si normalmente lo tienen así y aquí no les aparece que tiene que ir a view y aquí por hay del ítem o archivos ocultos lo van a elevar a clickear y mira van a aparecer ok una vez que esté a que lo puedan ver pues entran en él después colocas local low y una vez que entres a local low vas a ir a donde dice sky mavis y este archivo lo vas a borrar ok una vez que ya lo borres pues te recomiendo que entres a los link que te voy a dejar abajo de para descargas de del programa ok entonces en mi caso es windows lo único que tiene hacer es presionar encima de él se te va a empezar a descargar tú 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 en cualquier momento aquí empieza a descargarse y cuando se descargue lo que tienes que hacer es ejecutarlo recuerda que el programa viene en viene comprimido que si no se te abre así directamente para que le des doble clic y lo ejecute es pues tienes que darle aquí en donde está esta pantalla le das control j control j y te van a aparecer los últimos archivos que has descargado con show in folder y una vez que lo busques pues aquí le vas a dar al botón derecho le van a poner extract file y una vez que los traigas junto un punto una vez que los traigas le das a doble clic y lo instalas ok doble clic y ya se empieza a instalar automáticamente ok chicos aparte de estos chiquitos no tengo más información por ahora para ustedes además de que bueno de que les deseo la mejor de la suerte de que si estás por debajo de los trofeos 800 no te estreses mucho porque la nueva actualización de del pvp puede hacer que tus actes sean mucho más competitivos y si no lo son te recomiendo que entres a nuestro disco y que entres a la sección que se llama entrena tus actes aquí o entrena aquí tus actes ok ahí ya vemos estamos un poco de gente tratando de ayudar a todas estas personas dándoles estrategia puedes colocarnos un vídeo que hayas colocado por loom nos colocas en link vemos el vídeo y te damos nuestros comentarios así que aquí estamos para tratar de ayudar a tutiri mundachi ok así que chicos si eres una de esas personas que necesita ayuda vente con nosotros no importa si 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 tu youtuber favorito es otro que ande por ahí no digo nombre porque no sé si puedo mencionarlo pero a mí me daría igual mencionarlo entonces eso es todo chicos espero que les haya servido de algo esto recuerda por darle un like a este vídeo suscribirte al canal y activar la campanita para que te aparezcan las notificaciones cada vez que tengamos nuevos vídeos en el canal muchas gracias por estar con nosotros comparte este vídeo si sientes que es de utilidad para otra persona y esto fue todo por ahora gracias